Mira, voy a viajar de cine. No sé lo que dijiste. O sea, la tienda se llama Gold & Silver Pawn Shop. Si habéis visto un programa de History Channel, ¿es? History Channel. History Channel. Que se llama El precio de la historia. Y ahí está Rick y su familia. Está su padre, su hijo. Y es un sitio donde hacen subastas. Nosotros en Cachondeo, bueno, Cachondeo no. A ver, tenemos unas entradas. Y yo las guardé cuando fui voluntario olímpico. Porque yo fui voluntario olímpico en el 92. Y tengo entradas originales de varias finales y semifinales. Lo importante es que no están rotas. O sea, cuando entrabaste, esto te lo rompen como antiguamente a las entradas de cine. Las vamos a llevar a ver si nos ofrecen algo. No sé. Internet he visto y depende de cuáles ofrecen mucho y depende de cuáles 5 o 30 euros. No lo sé. Bueno, vamos a intentarlo. La gracia es estar en la tienda esta porque nos encanta ese programa. Nos descojonábamos con las historias de Rick y su hijo y su padre. Su padre es un crack. Está enganchado. Está enganchado. Ya, lo que pasa es que tenemos entendido que ellos no están. Porque no graban siempre allí y el día que graban no se puede ni entrar. Y que dentro no se pueden hacer ni fotos ni vídeos. Pero lo probaremos. Después de 800 pies, gire a la izquierda hacia W Charleston Boulevard. Pues ya hemos llegado al Pound, bueno, como era el Gold and Silver Pound, donde está Rick. El barrio es un poquito así, bueno, no es... Las Vegas Profunda. Es Las Vegas Profunda. Es aquí hay un poco de Walking Dead por aquí suelto. No... No sé. Bueno, ya lo sabíamos por el programa. Pero vamos... Bueno, es aquí. En principio hemos buscado en internet. Es la foto aquí. Rick Pounds Plaza. Está aquí. Sí, sí. Es aquí. Es aquí. Pues vamos a entrar a ver la que liamos aquí. Igual, no sé. Sí. Sí, sí. ofrecían 6 euros por entrada no pero lo que queríamos era hacer esto intentar vender algo en la tienda de rick y ha sido divertido no divertido estado bien es que me emociono mucho soy súper fan de rick es que súper fan entonces claro es algo como lo que pasa lo que pasa que lo único que hemos hecho de más cerca de hacerte una foto con rick es con un cartel de cartón de rick y también se la ha hecho ella también hemos insinuado y hacer hacernos una foto con rick y casi se está cachondeando como diciendo siempre y se ve que es el viernes por la tarde que ruedan el programa pero no estamos pues nada me quedo las entradas las entradas se vuelven para barcelona las guardo como recuerdo 6 euros por una entrada de esas y no están rotas son originales son finales imaginaros decía que decía que eran demasiado nuevas demasiado nuevas mirad que atardecer pues hemos venido aquí al freemont street no es que nos apasione pero lo queríamos enseñar ya me ha confidido a viajar de cine no idea lo que dices viajar de cine viajar de cine suscribete y like suscribete y like y like gracias 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 vajos 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 bueno es una espontánea esto es en las vegas las vegas lo que pasa en las vegas se queda en las vegas pues hemos coincidido con la presentación de The Faire The Walking Dead nosotros nos gusta The Walking Dead The Faire The Walking Dead aún la tenemos que ver pero estaba en las ¿eh? Faire The Walking Dead Faire The Walking Dead Faire The Walking Dead y bueno ahí están los actores y están haciendo una presentación no sé qué temporada es no lo sé pero bueno vamos a enseñaros el freemont Vajos Vajos En las vegas se quedan las vegas con la posible vajos cinqueta y a Señoras y señores, con un dólar, con un dólar, hemos ganado 50 dólares. Nos vamos a cobrar. ¿Qué pasa? Más, más.